¿Qué pasa con Kirby? La cual pasaban por Yetix aquí en Latinoamérica Existen estas y muchas otras razones por las cuales Kirby se ha convertido en un icono de la cultura pop En lo personal, Kirby es uno de mis personajes preferidos de toda la vida Me encantaba su caricatura y recuerdo que en mi primera comunión me regalaron un juego de Kirby de Game Boy Advance Lo jugaba día y noche Pero tras mucho tiempo de tener ese juego, me hice una pregunta Que quizás muchos tengan, pero no han encontrado respuesta alguna ¿Qué es Kirby? Para tener un punto de partida, debemos remontarnos a una pregunta muy básica ¿La Tierra existe en el universo de Kirby? La respuesta a esta pregunta es sí, sí existe Es una tierra post-apocalíptica y congelada, pero existe Lo que quiere decir que Kirby no debe estar muy lejos de nuestra biología La fauna en específico Y yo que pensaba que esas clases de secundaria no me servirían de nada Después de buscar durante muchas horas en internet qué puede ser Kirby, no tuve ningún resultado En serio, ninguno Incluso su creador Masahiro Sakurai no sabe qué es, o al menos no lo quiere decir Pero yo les contaré qué es de una vez por todas Y la respuesta es que él es nada más y nada menos que Una amoeba ¿No me crees? Te lo demostraré con hechos Ponte cómodo y disfruta el video A lo largo de la historia el cuerpo de Kirby ha demostrado patrones similares Por ejemplo, su cuerpo es súper elástico Dando la capacidad de almacenar el aire y flotar Un ejemplo muy claro es cuando este se cae Su cuerpo se aplana por el impacto y enseguida vuelve a la normalidad Cuando corre, su cuerpo se deforma por el aire que lo empuja para atrás Puedes ver cómo se llega a planar un poco por la corriente del aire Por si no te has dado cuenta, esto nos da nuestra primera pista de que Kirby es en realidad una amoeba Ya que por estos patrones que tiene durante varios juegos Nos quiere decir que Kirby está vacío Siendo más específico, no tiene un sistema óseo dentro de su cuerpo Y si no me crees, tengo una prueba de esto En el Super Smash Bros Brothers de Nintendo 64 Cuando electrocutaban a un personaje, podías ver una especie de radiografía de su cuerpo En la que todos tenían huesos Quizás un poco extraños Como por ejemplo Fox que tenía un hueso gigante en la cola Solamente un hueso Pero descartando todas las radiografías extrañas Solo tres personajes no tenían esta característica Kirby era uno de ellos Jigglypuff, que casi es igual, era el otro Y el tercero, te voy a dar un tiempo para que pienses quién es ¿Listo? El tercero era nada más y nada menos que Samus En vez de revelar sus huesos, lo que se podía ver era su cuerpo verdadero Escondido tras la armadura Teniendo aquí nuestro primer paso para demostrar que Kirby es una amoeba Pasemos al siguiente escalón Supongo que te habías dado cuenta que Kirby sostiene múltiples objetos en sus juegos Estos van desde lazos hasta mazos, pasando por espadas, etc. Pero lo que nunca nunca hemos visto es que unos dedos sostengan dichos objetos Más allá de los nudillos de Kirby, no hay nada más que sostenga a estos objetos Esto nos quiere decir que las cosas simplemente se pegan a él No es que sea un chicle o que simplemente sea pegajoso De ser así, todo lo que tuviera contacto con Kirby se le pegaría Entonces, Kirby pega a estos objetos a voluntad propia De hecho, Kirby también puede cambiar la posición de sus brazos cuando él lo decida Es decir, no los tiene fijos al cuerpo y puede cambiar su altura en cualquier momento Esto se puede apreciar en las animaciones donde corre Y sobre todo en las que nada Donde la base de sus brazos llega hasta su cabeza para tener un poco de más impulso No solo eso, otro comportamiento importante que tiene Kirby en el agua Es que este puede flotar o sumergirse a voluntad Téngalo muy presente Las amoebas son un organismo unicelular a diferencia de nosotros Que tenemos billones de células Existen unas células que se denominan eucariotas Que tienen un núcleo ¿Qué le dice a la célula qué hacer, cómo hacerlo y por qué hacerlo? De hecho, la vida de una amoeba es prácticamente vagar por el mundo de un lado a otro En busca de qué comer ¿Te resulta un poco familiar? Vamos a relacionar toda esta información de una manera correcta y clara con Kirby Él claramente debe estar relleno de algún tipo de líquido que le permita realizar todos estos cambios de forma Las amoebas están hechas de algo que se llama citoplasma Que les da un poco de estructura Mientras que aún pueden cambiar su forma Dándonos este dato La respuesta de cómo es que Kirby cambia su forma Y cómo puede cambiar de lugar sus brazos a voluntad Dependiendo de lo que necesite Las amoebas también tienen una función que les permite decidir Qué puede pasar a través de su estructura Y qué no pasa porque las dañaría La respuesta a por qué Kirby puede hacer esto sólo con las cosas que él decide Es decir, todo lo que se le pega a voluntad para que lo pueda usar Es una función básica que tienen las amoebas De hecho, esto no es lo único que puede hacer con sus extremidades Él puede cubrirse con sus brazos incluso de armas como espadas Esto se debe a una gran habilidad de endurecimiento Las amoebas tienen esta misma habilidad de endurecimiento En la que forman con sus extremidades quistes Para defenderse de cosas que les podrían hacer daño O repeler otro tipo de células Si con todo esto no te he convencido Te diré otra cosa que demuestra que él es en realidad una amoeba En casi todos los juegos de Kirby Cuando él hace su baile de victoria Se divide en múltiples cuerpos Con mente propia Esto también se puede demostrar en juegos como Kirby Massive Attack Sin embargo, las amoebas sólo se fragmentarían de tal manera Si su núcleo también se separara Siendo esto un punto que derribaría toda esta teoría Y habrías desperdiciado 10 minutos de tu vida Si no fuera porque existe una amoeba acuática De nombre Xenophyoforia Las cuales tienen una longitud de 20 centímetros Y 8 pulgadas de diámetro Estas son impresionantes Se pueden ver a simple vista humana Si quisieras lograr el diámetro que tiene esta amoeba Con células humanas normales Tendrías que usar 100 billones de células Pero ¿Por qué tomamos esta amoeba de referencia? Esto es porque esta tiene millones de núcleos dentro de ella Siendo capaz de dividirse igual a Kirby Si todo esto no fuera suficiente El tamaño oficial y canónico de Kirby Es de un diámetro de 8 pulgadas Según Nintendo de Japón y Super Smash Brothers Juego que te recuerdo También es desarrollado por el creador de Kirby Masahiro Sakurai Para terminar esta teoría Te daré la explicación de la habilidad de Kirby Por la que has estado viendo este video Obviamente me refiero A su capacidad de copiar otras habilidades Tan solo por inhalar a sus oponentes Y digerirlos Esto es por una capacidad nata de las amoebas Llamada endosimbiosis Que quiere decir Una interacción entre dos cosas Que tiene lugar en el interior Esto es lo que se supone que hicieron las células Para evolucionar ingiriendo diferentes células Para copiar sus habilidades Mezclarlas con las que ya tenían Mejorar sus rendimientos y sus funciones Llegando hasta el punto de crear seres Como los animales O nosotros mismos Los humanos Esta habilidad hace que Kirby Obtenga una cualidad específica de sus enemigos Y así adquirirla Y así usarla a su voluntad A su favor Impresionante, ¿no? ¿Alguna vez te habías puesto a pensar Que Kirby en realidad era una amoeba? ¿O que todas las habilidades que tenía una amoeba Eran tan interesantes como las de Kirby? Espero que te haya gustado mucho el video Pasemos a la parte de preguntas ¿Cómo están caballos en chup? Espero que les haya gustado el video de hoy De la teoría de Kirby Díganme si les están gustando estos videos Comenten aquí Voy a hacer también una encuesta Que diga ¿Les gustan las teorías? ¿Sí o no? Y ahí me van a decir ¿Qué pedo? Esta de Kirby a mí me gustó mucho La verdad es que yo no me esperaba Que fuera una amoeba Está cabrón esto La verdad es que sí me gustó Pero pues nada Pues vamos a pasar a las preguntas Recuerden que si me quieren mandar su pregunta Aquí a este A este Instagram Ahí vamos a estar Contestando las preguntas Ya tengo una cola como de 70 Pero ustedes van a salir Se los juro La primera es de Seferovic Y me dice Jaja miento Ya en serio ¿Juegas Lady Di? No sé a qué te refieres Pero no No juego Lady Di Hey Durán Bueno ya que el mayor de referencia No me quiere responder Las mil preguntas que le he dicho Dime tú ¿Por qué Fortnite no tiene mejores gráficos? Aunque sí me gusta Tengo esa duda Ok ¿Por qué Fortnite no tiene mejores gráficos? Esto puede ser por varias cosas Primera Si tuviera mejores gráficos Quizás Sería mucho más difícil correrlo En Xbox One O sea el básico O sea no el S Ni nada así Sería un poco más difícil En el Play 4 normal también En la compu evidentemente Sería millones de veces más difícil Y pues en el Switch Así también Y también porque No sé si te habías fijado Pero en realidad Ningún juego de Battle Royale Tiene unos gráficos así Impresionantes Quizás PUBG un poquito más Pero neta No tanto Este Casi todo tiene una gama De gráficos media O sea Que entiendas Que puedas distinguir texturas Y etc Pero No sé Siento que no es necesario Que tenga mejores gráficos Creo que esa es la respuesta correcta No es necesario Navarro.11 Se me dice ¿Qué pedo rey enchufé ¿Cuál fue la primera consola El juego que jugaste Y por qué empezaste a jugar? Esta pregunta La he contestado millones de veces No te la he contestado Mínimo 10 Pero bueno ahí te va La primera consola En la que jugué Fue el Playstation 1 O bueno Si cuentas los juegos Esos de Tetris De mercado Puedes ser esos Pero consola Consola Play 1 Y el primer juego Que jugué Fue el de Hércules Así la película De Hércules La de Disney Tenía un juego Que estaba muy bueno A mi me gusta mucho Hasta la fecha Me gusta mucho Lo jugué Porque esta era De un tío O bueno de un amigo De mi papá Pero le decía que era mi tío Y lo jugué por primera vez ahí Me encantó Me encantó En uno de los videojuegos Desde ahí Mi mamá se arrepintió A partir de ese momento Por no haber estado ahí Para evitarlo Pero mi tío Me regaló el Play 1 Y ya Y de ahí seguí jugando un chingo Me gusta mucho el Play 1 Tengo uno Que me regaló un ahora LMFD Guión bajo un pato No Guión bajo un Guión bajo pato Guión bajo con Guión bajo un Guión bajo a Tres puntos Porque ya no te cupo el nombre Dice Oye Durán Eres familiar de Wefres Saludos No No soy familiar Estuvo más largo tu nombre Que la respuesta Ringposting dice Hola Rey Enchufe Tengo una pregunta XD ¿Piensas streamear en Twitch O alguna plataforma parecida? Saludos desde Argentina ¿Cómo estás? Sí La verdad es que sí He pensado muchísimas veces En streamear en Twitch O alguna plataforma del estilo Porque aunque siento que en YouTube Ustedes me ven porque me aman O sea Igual me verían los mismos O quizás un poquito menos En otra plataforma Pero Lo que sí me gustaría Es que más personas Conocieran el canal O los streams Porque en YouTube No es como que te metas Directo a ver así Ah pues me voy a meter A ver quién está Streamando en YouTube No No haces eso Sinceramente O sea si estás streamando Un wey que te gusta Pues ya lo ves Pero no te metes Así exactamente A ver streamings Entonces Si hiciera un streaming No sé Ahorita que va a salir Devil May Cry Lo hago en YouTube Se van a meter ustedes Y pues no muchas más personas Que no me conozcan Un básico de personas Pero si lo hago En otra plataforma Muy probablemente Se suscriban Personas nuevas O ajenas Si les gusta Mi manera de ser O no sé Entonces yo creo que sí Esperen, esperen Este Un anuncio De que se suscriban Algo así Y ya Pues yo creo que sí No te preocupes Esas fueron todas Las preguntas de hoy Espero que les hayan gustado mucho Espero que se hayan divertido En este video Si quieren más videos Así de teorías Díganme que los quieren Comentenme así Si, si quiero más teorías Los quiero un chingo Cuídense muchísimo Suscríbanse al Instagram Suscríbanse a mi canal Denle a la campanita Suscríbanse a toda la red Del güefere Y pues güefere misterio Les va a decir algo Ya duérmanse A esta hora sale la yugok Pues ahí está A esta hora sale la yugok Y yo ya me voy a la verga Porque neta Si es tarde Bye Chau 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 Chau